Los equipos del programa Generals de Pérez Celedón y Cotobrús se alistan para el campeonato de porrismo que tendrá como sede el Polideportivo. Súper ambiciosos, súper emocionados, gracias a Dios venimos trabajando muy 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 fuerte. Vamos a tener 8 equipos en competencia prácticamente en lo que son las sedes tanto de Pérez Celedón como Zambito. Y bueno, gracias a Dios ya esta semana afinando detalles, entrenando al 100% para que ya prácticamente la otra semana, que estaríamos apenas a 5 días, estarlo así lo mejor preparado posible. Este campeonato será un gran reto y con la presencia de los mejores equipos de porrismo del país. Para mí es histórico porque no ha sido fácil, como te comentaba hace 10 años prácticamente que estamos en esto y siempre nos ha tocado estar viajando a San José, a Limón, a donde prácticamente son campeonatos que nos quedan muy muy lejos y ahora ha sido todo un reto, verdad, el poder traer a todos los programas donde gracias a Dios vienen los programas más fuertes, diría yo, a nivel nacional que nos van a estar acompañando y que eso ha sido un reto para que Dios mediante estén no solo los mejores programas, los mejores atletas y así pues tenerles un campeonato, verdad, de primer nivel que así es como lo deseamos poder contemplar para lo que sería este próximo sábado 20 de agosto. Se espera que para el próximo 20 de agosto hayan más de 300 atletas aquí en el Cantón. Prácticamente ahorita estamos contemplando entre 24 equipos en competición, entonces prácticamente se nos sale de un rango, cuidado si no, más de 300 atletas, 10 primero y donde, como le digo, esperamos que sea un espectáculo increíble, no solo por el tema competitivo sino también para todo el público presente. En Generals esperan un gran apoyo en el polideportivo generaleño. La verdad es que es un campeonato, yo digo, que para Pérez Celedón, para todo lo que es la zona sur porque, como le digo, como programa general nos identificamos con lo que es tanto, lo que es acá, la parte de Pérez Celedón y Zambito y esperamos como familia que somos y poder tener un llenazo a nivel de todo lo que es la parte de la zona sur, verdad, apoyándonos al 100%. Por primera vez, Pérez Celedón será la sede de un campeonato de porrismo de este calibre. ¡Gracias!